¡Ahora en Ándale! El festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. ¡Ándale! Avenida Mayroa en Caguas. Bueno, nuestros amigos en Puerto Rico, la gente que se está reinventando, que está echando para adelante el país, que no se quedan, mira, mirando por un lado en su casa. Estamos dándole la oportunidad aquí a las personas que se están reinventando y ayudando en todo lo que... ¡Wow! ¡Con la cucharita y todo! Mira, voy a seguir. Fin cadera. Picadera. María, quien ejercía como asistente de maestra preescolar, como muchos puertorriqueños, debido a la pandemia quedó sin trabajo. Siempre que asistía, algún compartir se ofrecía a llevar dips o entre meses, ya que a la gente siempre le gustaba por su buen sabor. Ante la necesidad de salir adelante con su pequeña de cuatro años, María decide comenzar lo que es picadera, pues vio la oportunidad de generar ingresos haciendo algo que le apasionaba. Lo pueden conseguir en las redes sociales Facebook e Instagram como Pink Cadera. El catador oficial, el productor. Mira, productor, esa bandejita, para que sepan, esta bandejita no la toca más nadie, y llévatela para tu casa, dale. Exacto. Llévatela ahí, cógela ahí. Puse mucha cucharita. No, no, pero cógela, cógela, cógela. Lo hizo con toda la intención. Ponme el tiburón, ponme el tiburón. Se lo lleva, se lo lleva, mira. Llévatela por ahí, sigue caminando. Nosotros, damos una pausa, este Puerto Rico gana. ¡Tami, que tú quieres! ¡Pica más que un gallo tuerto! En vez de, mami, ¿qué tú quieres? ¡Tami, que tú quieres!